Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. Elecciones sin amnistía, escribe el politólogo Jimmy Ortiz Saucedo. La proximidad de las elecciones 2014 exige encarar este trascendental tema que hace a la esencia misma de la libertad. El llamado a una amnistía política irrestricta es una tradición en Bolivia incluso durante las temidas dictaduras del plan Cóndor. Y no puede ser de otra manera, ya que la democracia exige la presencia de todas las fuerzas políticas optando por la gracia del voto popular sin ningún tipo de restricciones formales o solapadas. Las elecciones tienen que ser libres y justas para validar la democracia como lo expresa la Carta Democrática Interamericana de la OEA en su artículo 31. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Por si alguien no lo recuerda, Bolivia es signataria de esta carta. Indica también la Carta Democrática Interamericana en su artículo primero Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Llegar a elecciones sin amnistía sería un vil engaño a la voluntad popular y a la democracia. Aunque estos conceptos están devaluados en Bolivia, sería un extremo inadmisible. Este debate, tarde o temprano, llegará a la opinión pública. Es inevitable. Todo indica que la oposición lo planteará a algún momento y el gobierno negará que existe persecución política, como de hecho ya sucedió. Seguirá sosteniendo que son perseguidos de la justicia. Este será el tema central de la discusión. Son o no perseguidos políticos, aunque el pueblo boliviano y la comunidad internacional saben con claridad la respuesta. Será un debate cargado de altísimo nivel de hipocresía, con trampa o maniobra de estrategia envolvente, como lo expresó en uno de sus últimos artículos el recordado Cayetano Llovedo. Quedamos atentos a la llegada de esta nueva página de la historia de la democracia boliviana. Esperemos que no nos vaya peor que en los tiempos del Plan Cóndor. Santa Cruz y su actividad social...